Se corrió la tercera fecha del campeonato turismo-competición en el Autódromo de la Chutana. 28 pilotos de las diferentes categorías estuvieron en partida, donde demostraron toda su pericia al volante. Mundo Tuerca TV dialogó con algunos pilotos antes de la competencia, donde nos comentaron sobre sus expectativas que tenían para esta fecha. Hola a toda la gente de Mundo Tuerca, soy Vino Balarín, piloto de la TC 1600, primer puesto del campeonato ahorita y esperamos seguir haciendo un buen desempeño en esta carrera para hacer una distancia con los demás. Tenemos el auto que en la clasificación nos dio una mala pasada en la curva 4, pero ya lo tenemos solucionado. Ya hemos clasificado, desgraciadamente la clasificación ha sido bastante mala. Hemos salido tarde porque estábamos con unos temas poniendo unos frenos nuevos, pero bueno, la carrera es muy larga, además la parrilla es invertida. Salimos segundos, la expectativa es ganar, obviamente la idea es poder ganar esta carrera y bueno, pues sacar un buen resultado. Salí primero a clasificar, pero en la curva 7 había tierra, así que el carro se me fue. Y de ahí ya perdí un poco el control, la pista estaba sucia y mi quali quedé segundo, o sea, parto segundo. Bueno, contentos, estamos con el carro bastante bueno, de hecho hemos bajado nuestro récord de vuelta. Bueno, ahorita estamos puntuales en el campeonato, entonces tenemos que salir tranquilos, a sacar puntos y no chocar, ¿no? Porque va a haber mucho tráfico, son 40 vueltas y de hecho los pases siempre son complicados, son arriesgados. Entonces hay que estar tranquilos, tratar de terminar en primera posición, pero sin alocarse. Esta primera edición de desafío 40 tuvo un formato diferente a las competencias anteriores. Se corrió en una sola carrera de 40 vueltas, con mucha adrenalina, donde Christian Kobachihago y Juan Carlos Tazara brindaron un gran espectáculo. En las otras categorías hubieron duelos interesantes, como también pilotos que tuvieron problemas con sus vehículos. Uno de ellos, Takashi Nagamine de la TCLI, presentó fallas con el palier y terminó saliéndose de la pista y posteriormente de la carrera. Al final de la competencia, el podio quedó de la siguiente manera. En la TCLI, Enrique Satter salió victorioso con el primer lugar, seguido por Víctor Chang, dejando a Sattler como cabeza en la tabla de posiciones de esta categoría con 71 puntos, seguido de Víctor Chang con 56 y tercero, Ignacio Arteaga con 41 puntos. En la categoría Volkswagen Golf R Cup, la primera posición fue para Máximo Chacaltana, en segundo lugar quedó Dani Asama y como tercero, Eduard Juárez. Y en el acumulado hasta la tercera fecha, José Santana se ubica primero con 45 puntos, Flavio Artoni en segundo lugar con el mismo puntaje, y Máximo Chacaltana tercero con 42 unidades, a solo 3 puntos del primero. Para la TCLI B, Miguel Chavarri sigue sumando, y para el acumulado tiene 55 puntos. Sergio Benavides, en representación de Raúl Moser, obtuvo el primer lugar en el podio de la TCLI, seguido por Raúl Andrade y como tercero quedó Ángel Segovia. Según el podio, la tabla acumulada quedaría con Raúl Moser a la cabeza con 76 puntos, Mauricio Chumpitás con 39, y Raúl Andrade tercero con un total de 38 puntos, a solo un punto de diferencia del segundo lugar. En la TCLI 1600 el vencedor fue Luigi Bernison, en segundo lugar se ubicó Jimmy Gutiérrez y tercero Diego Andrade. La tabla para esta categoría hasta la tercera fecha queda primero Gino Valarín, con 61 unidades, Raúl Jaén con 46 y Jimmy Gutiérrez con 38 puntos. En la TC2000, Christian Kobachihawa fue el ganador tras una reñida batalla con Juan Carlos Tazara, que quedó segundo, y en el tercer lugar Verónica Pellón. El acumulado queda con Juan Carlos Tazara, liderando con 70 unidades, seguido por Verónica Pellón con 60, a 10 puntos de diferencia, y dejando a Christian Kobachihawa en la tercera posición, con un total de 46 puntos. Conversamos con los ganadores de la TC2000, Christian Kobachihawa, y TC1600, Luigi Bernison. Contento, cansado, bien divertida la carrera, divertida la carrera, muy exigente, pero ahí vamos, mejorando. No pensábamos en el podio, pero se dio. Primer podio, tercera carrera, primer campeonato que corremos, ahí vamos, preparando el auto y mejorándolo cada vez más. De verdad, contentísimo con los resultados de hoy. Quiero agradecer inmensamente a mi equipo, como siempre, haciendo una estrategia, pero limpia, y creo yo que la carrera la hemos ganado en pits. Y todo salió bien porque pudimos pasar la meta en primer puesto, cuando tuvimos todavía un choque con Juan Carlos, porque él se tiró en una curva, como cualquier piloto lo puede hacer, porque es la última vuelta. Seguimos luchando, faltan todavía cinco fechas por correr, y nada, así que seguiremos luchando hasta el final. La próxima fecha se correrá el 30 de agosto en el Autódromo de Tacna.